El Gobierno de Castilla-La Mancha asignará esta semana 94 millones a los 29 grupos de acción local seleccionados para que lleven a cabo sus estrategias de desarrollo local participativo en el periodo 23-27 para poner en marcha proyectos tanto de iniciativa privada como pública. Así lo ha anunciado hoy en Guadalajara el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha mantenido una reunión con la Junta Directiva de la Red Castilla-La Manchega de Desarrollo Rural Recander. La misma semana se recibirá una asignación de 94 millones de euros a los diferentes grupos para que sigan trabajando en una línea continuista que no ocurrirá como en ocasiones anteriores en las que se produjo un parón incluso de un tiempo demasiado extenso y que en esta ocasión los promotores, las inquietudes que tengan por desarrollar, las van a poder realizar de forma continua sin haber parón con el programa que ahora, en unos próximos meses, años, pues cerramos como forma definitiva. Por lo tanto, se combinarán el actuar con el anterior para seguir desarrollando esa actividad socioeconómica en nuestro medio rural. Un programa realizado con numerosas aportaciones. Será un programa en el que se ha trabajado de forma viva, de forma coordinada y con interlocución de todos los grupos, aportaciones que se han realizado de los grupos y que hemos intentado atender en la medida de lo posible desde la consejería para crear finalmente esas 29 estrategias que serán las que marquen el desarrollo de nuestra región a través de los diferentes grupos. Martín Elizán agradeció el trabajo de los 29 grupos de desarrollo rural que han hecho que Estela Mancha sea una de las primeras regiones en presentar sus estrategias. Tenemos por delante nuevos retos con el programa estratégico de la PAC que establece un nuevo modelo y que, bueno, en ese nuevo modelo quiero hacer una felicitación especial tanto a la dirección general como a Recander, a los grupos, a los propios grupos, por ese trabajo coordinado que han llevado a cabo que va a permitir que Castilla-La Mancha sea una de las primeras comunidades autónomas que presenten las estrategias de los 29 grupos, consolidando el trabajo que hemos realizado hasta ahora, consolidando a los grupos que ya existían y siguiendo desarrollando un trabajo, yo creo que eficiente y efectivo para el medio rural. El nuevo titular de Agricultura y Desarrollo Rural puso un valor que el trabajo realizado ha conseguido crear más de 1.000 empleos y consolidar otros 6.000 en toda la comunidad. Bueno, era una de las premisas que Emiliano García Page tenía clara y era el del apoyo a la revitalización de este medio rural tan importante en nuestra región y que yo creo que se pone de manifiesto, bueno, pues con las consecuciones que se han conseguido a lo largo de estos años con los diferentes grupos que conforman la red castellano-manchega. En ese sentido, el trabajo realizado ha conseguido crear más de 1.000 puestos de trabajo y consolidar otros 6.000 en todo el territorio de la región, a través de los diferentes grupos que han sido 29 que representan todas las peculiaridades que tiene nuestra geografía castellano-manchega. Pero que, bueno, pues ha sido fruto de desarrollo de hasta 3.200 proyectos presentados por los diferentes promotores, puesto la revitalización, el mantenimiento de la población y el crecimiento en actividades socioeconómicas que dan más viabilidad si cabe a nuestros pueblos. Con 370 millones de euros de inversión que para un medio rural, pues supone una magnitud importante. Martín Elizán dio cuenta de los convenios que ha firmado con ADAC y ADASUR en Ita y en Pioz. Firmamos con dos grupos de acción, ADAC y ADASUR. Firmamos los convenios por un importe de una inversión total de 3 millones, algo más de 3 millones de euros, en los que, bueno, pues uno de los grupos con 1.800.000 y 800.000 euros de subvención y el otro con 1.200.000 y 605.000 euros de inversión pone de manifiesto la cantidad de movimiento económico que se genera en cada uno de esos grupos. Todos en un ámbito eminentemente rural que pone de manifiesto esa implicación, además, por el, bueno, la lucha que hemos mantenido siempre por mantener el nivel de población en el medio rural y ellos, estos objetivos, van a cumplir. Alrededor de 20 proyectos entre ambos que dan un importante realce al entorno rural. Yo creo que también dan un realce importantísimo a un entorno rural, como decía, en el que la apuesta económica de subvención que se hace, pero también la implicación del empresariado, de los promotores, hacen posible la instalación de nuevas empresas en territorios muy humildes, muy rurales, muy pequeños, que necesitan esos proyectos para seguir manteniéndose vivos. Son 18 en un caso y 12 en el otro grupo en los que se hacen, pero es que es una evolución constante. Son diferentes convocatorias en los que se han ido produciendo, no tiene parón, son diferentes convocatorias en las que vamos haciendo en función de los periodos de pago, de los plazos de pago que tenemos, pero en esta ocasión, en el entorno, creo recordar, de los 20 proyectos entre los dos grupos, lo que vamos a afirmar. Gracias por ver el video.